¡Hola a todos! Hoy os contaremos algo sobre la audiodescripción para ciegos, que es una de las formas de traducción intralingüística accesible. Es una descripción oral de lo que se ve. Sirve a personas ciegas o con alguna deficiencia visual. O sea, se traduce la información visual a información auditiva. Existe desde hace muchas décadas, pero con el avance tecnológico, ahora se está utilizando en cada vez más ámbitos. Y la forma de acceder a la audiodescripción también es mucho más fácil. ¡Ah, qué interesante! Pero, ¿a qué ámbitos te refieres? No me suena. Claro, es normal. Hasta que no necesitemos algo. Mira, por ejemplo, existe para películas. ¿Películas para ciegos? ¿Pero no es una contradicción? ¡No! ¡Qué va! Una persona ciega es perfectamente capaz de escuchar todos los diálogos y también todos los demás sonidos de una película. Lo único que le hace falta saber es qué está pasando en pantalla. ¿Nunca te has quedado dormida viendo una peli? ¿No te hubiera gustado que alguien te cuente qué está pasando para que no tengas que abrir los ojos? Sí, es verdad. ¿Como los audiolibros? Sí, más o menos. Mira, te pongo un ejemplo. A ver si puedes adivinar qué película es. Las tropas de Mordor, criaturas de aspecto diabólico, atacan. ¡Oh, señor de los anillos! ¡Qué chulo! No me lo hubiera imaginado así. Oye, ¿y cómo puedo encontrar películas autodescritas? ¡Ah, claro! A eso me refería con los avances tecnológicos. Hoy en día existen muchas aplicaciones que te puedes bajar al móvil. Buscando la palabra audiodescripción en el Play Store las encuentras. Como por ejemplo, la aplicación Audesk Mobile de la ONCE. Con ella puedes acceder a series, películas o cualquier otro producto audiovisual. Con la aplicación puedes ver películas en el cine. Se sincroniza incluso si ha empezado la película ya. Fascinante, ¿verdad? ¡Guau! Me parece genial que todos podamos disfrutar del cine. Ahora recuerdo haber visto algo parecido en los museos. Hay guías con autodescripción detallada para las personas con problemas de visión, para que ellos puedan imaginarse la obra con detalle. Pero no te lo pierdas, los museos modernos ya permiten tocar los objetos exhibidos. ¿En serio? No creo que nos van a dejar de tocar la Gioconda de Da Vinci, ¿no? Pues te vas a sorprender. Hay sitios que sí te dejan tocar los originales. Claro, en este caso no. Se hacen réplicas de cuadros famosos en relieve para la exploración táctil. Se pueden tocar maquetas o diagramas como en el Museo Tiflológico de la ONCE de Madrid. En el Museo de Traje de Madrid se exponen trajes de diferentes épocas que se pueden tocar para conocer su textura y silueta, olerlos y hasta ponértelos. ¡Oh! A mí me gustaría ponerme uno de estos antiguos trajes de princesa. Claro, y a mí. Y en el Museo Arqueológico de Huelva hay réplicas de caucho 3D para tocar. En estos casos, las audiodescripciones tienen que adaptarse al lenguaje táctil para guiar las manos del visitante. Y esto supone mucho trabajo, ¿no? Pues sí, es un campo nuevo con mucho potencial donde colaboran traductores, ingenieros, expertos en la inteligencia artificial y otros científicos. Ya mismo, en vez de encontrarnos con un cartel prohibido tocar, tendremos el cartel prohibido no tocar. Y seguro que nos viene bien a todos los públicos, ¿no? ¡Madre! Efectivamente, es que las palabras, el tacto, pueden hacer visibles las cosas invisibles. ¡Adiós! ¡Adiós!